y estamos en vivo hola bienvenido a este nuevo vídeo del empresario online mi nombre es Ezeiza Kunaraki el nombre de todo el grupo del empresario online me acompaña mi compañero Flavio Vendón hoy vamos a hablar acerca de un nuevo vídeo nuevo vídeo que también estamos haciendo ya que ustedes pidieron vamos a hablar acerca de los wholesalers entonces si estás viendo este vídeo grabado vas a ver vamos a hablar acerca un poco acerca de este modelo de negocio y cuáles son algunos requisitos que necesitas para hacerlo en amazon y algunos pros en contra que puede haber entonces comenzamos como he dicho antes el wholesale es un modelo de negocio que podemos ejercer en amazon y un modelo de negocio rentable que podemos hacer de manera que podemos de una manera distribuir o vender productos allí si estás en vivo puedes dejar tus preguntas allí mediante vamos hablando allí y vamos a ir respondiendo al final del vídeo saludos a todos los que nos conectan de nuevo para mí es un gusto tenerlos aquí si estás viendo el vídeo y te ha parecido útil algunos de nuestros vídeos por favor darnos me gusta y así también nos motiva a seguir haciendo esta serie de vídeos y también nos deja tu comentario siempre agradecido a todas las personas que siempre nos acompañan a nuestro amigo frey que siempre está allí adonis les saludo y bueno y si también si tienes alguna pregunta la puedes hacer como dije antes también si ya estás viendo el vídeo grabado puedes dejar tu pregunta allí voy a comenzar con una pequeña presentación pero como dije antes me acompaña mi compañero flavio en estos momentos hola 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 amigos un gusto saludarlos a todos y saben que andamos bien quietos pues gustosos de responderles siempre pues esperar esperar que tengan muchas preguntas ok voy a comenzar entonces con una pequeña presentación que realizamos esta es una serie de vídeos también de comenzando con amazon la idea es hacerle como unas pequeñas guías de cómo comenzar con el negocio y así ayudarlos a eso a comenzar y a responder algunas dudas que puedan tener en este caso como dije antes hoy vamos a hablar de cómo ser un juego ser un distribuidor o este modelo de negocio que podemos ejercer en amazon primero podemos hablar que es un host seller básicamente es un distribuidor cuando hacemos este modelo de negocio básicamente actuamos como un distribuidor de alguna marca algún producto o alguna otra cadena de distribución la idea también como amazon es un marketplace tan grande o que tiene tanta demanda podemos vender productos masivamente no entonces básicamente un distribuidor se encarga de comprar un producto en grandes cantidades y venderlos a las tiendas retail o algunos otros distribuidores en este caso como dije antes podemos hacer esto en amazon porque hay tanta demanda de todos los productos que podemos comprar productos en grandes cantidades y igual venderlos luego en en amazon ofrecerlos en la plataforma también el modelo de host sellers es un modelo que es un modelo que ya viene en los modelos de negocios tradicionales básicamente no es una invención de algún modelo de negocio porque se está realizando en amazon es adaptar este modelo de negocio para amazon es un modelo de negocio que ha existido por cientos de años entonces como dije antes compramos algún producto en grandes cantidades y en este caso lo ofrecemos en amazon allí para todos los clientes ayer las plataformas que están ahí disponibles como funciona este modelo de negocio en amazon bueno básicamente nosotros compramos este producto al contactar alguna marca algún distribuidor o algún fabricante y lo que hacemos es es ya sea si el producto ya está disponible en amazon no realizamos ningún listing o algún listing nuevo si el producto si no está en amazon tenemos que realizar el listing amazon y luego enviamos y ofrecemos este producto en amazon a todos los vendedor si hacemos fba que consiste en enviar los productos amazon vamos a vamos a enviar los productos físicamente a los almacenes amazon y ellos se van a encargar de cada vez que se vende un producto enviárselo al cliente la otra pregunta que nos puede hacer es cómo me convierto en un hot seller y lo hacemos es realiza ejerciendo este modelo de negocio no comprando estos productos al mayor o en grandes cantidades y enviando estos productos a amazon ofreciéndoles en amazon allí hay veces que necesitamos ciertos requisitos para hacer un hot seller que vamos a ver algunos de los requisitos más adecuados en amazon otra pregunta que nos puede hacer es cuál es la inversión para ser un hot seller y va a depender también del producto la marca o el fabricante lo que nosotros vayamos a comprar a algunas marcas que nos piden un mínimo de compra de a lo mejor 500 dólares y hay otras que nos piden otro mínimo que puede ser de 25 mil dólares mientras en la marca es más conocida o tiene más demanda o tiene más demanda en el mercado a veces nos pide unos requisitos mínimos mayores para hacerlas las compras o la primera compra entonces la inversión va a depender de acuerdo a la marca o el producto que nosotros vamos a distribuir pero generalmente puede comenzar entre los 400 dólares hasta bueno hasta hasta los 25 o más para una primera compra algunos pro de este modelo de negocio es que es un modelo de negocio escalable nosotros podemos escalar subir o hacer crecer nuestro negocio mientras más productos ofrecemos en la plataforma mientras podemos asociarnos con más marcas a lo mejor con más distribuidores con más fabricantes podemos ofrecer más productos lo que nos permita hacer crecer nuestra cuenta y si nosotros realizamos realizamos procesos que podemos ya sea delegar o tener personas o agentes que nos ayuden a hacer crecer nuestro negocio y así hacerlo escalable entonces un modelo de negocio perfectamente escalable lo cual nos ayuda a crecer y saber que estamos en un negocio que que a la larga no puede creciendo y así generando más ingresos o más rentabilidad otro pro es menos barrera por aprobación sabemos que en amazon cuando hacemos algunos modelos de negocio como el retail o long arbitrage necesitamos aprobación para vender ciertos productos o en ciertas categorías entonces al hacer nosotros comprar un distribuidores a lo mejor un distribuidor autorizado de alguna marca de algún producto no vamos a tener barreras por aprobación porque hay productos por ejemplo si yo quiero vender un zapato nike y yo quiero vender este zapato y yo lo que hago es un hago online arbitrage o hago retail arbitrage cuando voy a mi plataforma de seller center y quiero agregar este producto a mi inventario para venderlo me va a pedir una aprobación para vender esta marca o este producto entonces cuando a veces cuando hacemos este modelo de negocio no tenemos a lo mejor un invoice o un recibo o una carta de autorización por el distribuidor que son algunos de los requisitos que pide amazon para aprobarnos a vender por ejemplo en esta categoría o en estos productos entonces y ahí tenemos una barrera donde no podemos vender este producto a pesar que a lo mejor le podemos encontrar un precio que le podemos sacar un profil o una utilidad al venderlo entonces pues es visto con una barrera entonces cuando hacemos el modelo de host o distribuidor nosotros como le vamos a comprar un distribuidor generalmente autorizado para vender esta marca podemos tener un invoice o una factura o una carta de aprobación por ellos para vender este producto en amazon lo cual yo puedo agarrar esta carta o este invoice enviárselo a amazon y ellos no van a tener ningún problema en aprobarme el producto generalmente amazon restringe algunas categorías o algunos productos por el riesgo que tienen que lleguen algunos vendedores y no ofrezcan el producto que está allí o no tengan la capacidad también de ofrecer un producto de buena calidad o de esa marca exactamente por el riesgo de productos falsos y todo este tipo de cuestiones entonces ya cuando nosotros estamos utilizando haciendo negocios con un fabricante directamente no vamos a tener esos riesgos por eso ellos no van a tener ningún problema en aprobarnos a vender esta categoría o este producto otro otro producto que puedo ver es una vez que consigo buenos productos puedo seguir vendiendo el producto a veces cuando nosotros hacemos el retail o online arbitrage a veces conseguimos un producto que está a un buen precio por lo menos en alguna tienda o alguna página web y a lo mejor el stock es limitado podemos comprar una o una unidad dos unidades porque simplemente el producto ya no lo hay en stock entonces generalmente cuando trabajamos con alguna marca o alguna distribución ellos tienen grandes cantidades de este producto o al menos alguna cantidad que se puede manejar o que puede seguir comprando entonces eso me permite a mí a ofrecer un producto y ya cuando yo sé que tengo un buen producto y que el producto se está vendiendo puedo constantemente estar comprándole el producto está distribuido a esta marca y enviarlos a Amazon para su venta entonces ya prácticamente es un proceso relativamente automatizado y un poco más seguro y voy a tener como un ingreso fijo al vender ese producto ya que ya sé que es un producto que se está vendiendo y la marca o el fabricante me lo puede ofrecer constantemente entonces ya es como una cadena es un ciclo que buscamos al realizar este modelo de negocio ya que queremos tener varios de estos productos que nos permitan tener los ingresos deseados que todos queremos otro pro es que también puedes realizar este negocio de cualquier parte sin embargo algunas marcas son restrictivas a la hora de ciertos requisitos como que si necesitamos alguna alguna cuenta o alguna tienda física o que estemos en algún país necesariamente podemos también encontrar algunas marcas o distribuidores que no entonces podemos realizar este negocio de cualquier parte algunos problemas que nos surgen cuando no estamos en este caso en Estados Unidos o en el marketplace donde vamos a vender puede ser el aspecto logístico de recibir este producto y enviarlo a Amazon o recibir el producto reempacarlo y enviarlo a Amazon o chequear que el producto todo esté bien y ahí sí tiene ventaja las personas que están físicamente en los sitios en los marketplace que vamos a vender por ejemplo si vendemos en el Amazon de Estados Unidos las personas que están en Estados Unidos pueden tener algún cierto ventaja estando allí porque pueden realizar esto para las personas que no tienen que buscar la solución como puede ser un press center que son compañías que se encargan de recibir estos productos y hacer toda la logística de enviarlos a Amazon a veces también queremos realizar esto de esta manera porque así nos permite también aventajarnos de estas empresas que realizan este proceso y nosotros enfocarnos en algunos aspectos a lo mejor más importantes del negocio como pueden ser buscar nuevos productos rentables hacer asociaciones con nuevas marcas establecer esas relaciones o también a mejorar nuestras relaciones o también a mejorar nuestros listadas o también a mejorar nuestros listados tratar de 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 subir también nuestro nivel de conocimiento que nos permita usted utilizar o sacarle más provecho a la plataforma y tener ventaja sobre los demás entonces son algunos productos que podemos vender como todo negocio también tiene algunos contras que pues algunos de ellos pueden ser esto puede ser que necesite más capital a lo mejor cuando hacemos ser retail o online leverage podemos comenzar a comprar un producto sencillamente un producto que cueste 5 o 1 dólar 20 dólares o cualquier cantidad entonces no podemos comenzar con un modelo más un presupuesto más bajo un capital más bajo y así probar el modelo de negocio en cambio aquí si yo voy a comprarle alguna distribuida o alguna marca la marca como dije antes puedo tener algunos requisitos como puede ser un mínimo de compra bueno yo alguna marca te puedo decir bueno necesitamos que nos compres el mínimo 10 20 unidades y lo cual puede representar 300 400 10.000 15.000 25.000 dólares entonces puedes necesitar más capital otro contra puede ser que necesitas más requisitos la mayoría de las empresas o distribuidores por ejemplo en eeuu te van a pedir un certificado de reseller del estado donde tú estás donde tú tienes la compañía entonces necesito algunos requisitos allí o como formar una empresa o sacar este este certificado de revendedor para tu estado entonces puedes tener algunos allí algunos a lo mejor te piden más años algunos años en el negocio o algún algún background previo en el área donde tú estás entonces puedes necesitar algunos requisitos pero todo esto va a depender de la empresa de la marca o la distribución el distribuidor que nosotros contacte tener un mayor conocimiento a veces cuando las personas hacen el retail o al online arbitrage simplemente lo que hacemos es vemos un producto que está se está vendiendo lo compramos y lo vendemos en amas también lo podemos hacer esto como distribuidores pero en ocasiones también podemos necesitar hacer un nuevo listing a veces cuando yo hago un trato con un distribuidor puedo encontrar algunos productos que no están en amas y a lo mejor yo tengo un conocimiento que me permita saber que ese producto se puede vender en amazon entonces le puedo sacar provecho es a un producto que no está en amazon que tiene el distribuidor y yo sé que lo puedo vender entonces en ese momento ya necesitaría hacer un nuevo listing tratar de trabajar en los keywords para que ese producto obtenga ventas y todo el conocimiento que me puede llevar a llevar un nuevo producto a la plataforma otros contras puede ser encontrar algunas marcas o distribuidores pero que es en realidad realizar el negocio porque acá cuando vamos a hacer este modelo de negocio el mayor trabajo es encontrar estas marcas o estos distribuidores que nos den acceso a sus productos o no revenden sus productos para nosotros colocarlos disponibles en amazon otros contras puede ser los márgenes en este modelo de negocio generalmente en los distribuidores en el modelo de negocio de distribución se manejan otros márgenes ya sea porque como vendemos un producto masivamente estamos dispuestos a obtener menos márgenes ya que con el volumen de ventas o el flujo de que podamos tener a realizar nuestras ventas podemos ver nuestros ingresos o nuestra utilidad en un total por ejemplo al final de mes entonces a ese es bueno porque nosotros cuando hacemos otro modelo de negocio por ejemplo si hacemos el retail o el avantage que encontramos algunos productos económicos o ya sea una venta de garaje o algunas cosas que podamos vender a veces hasta algunos productos usados podemos obtener 100 200 300% de utilidad por vender este producto en cambio aquí los márgenes suelen ser más disminuidos a lo mejor un 25 un 15 un 30% pero puedo a veces obtener más utilidad al final de mes por el volumen que podemos manejar no es lo mismo a lo mejor el 100% de 100 dólares que a lo mejor hasta el 10% de 100 mil dólares entonces lo que tenemos que también es ver a final de mes cuantas utilidad estoy generando o al final de nuestro año o al final del trimestre cuanta utilidad estoy generando allí que es lo que en realidad a nosotros nos interesa si tenemos que buscar productos obviamente que nos de un margen porque eso a la final nos va a dar utilidad no pero queremos también verlo como un total allí cuánto podemos hacer mensualmente allí otra pregunta que nos puede surgir es donde encuentro marcas o distribuidores entonces nosotros podemos buscar sencillamente en internet podemos hacer simplemente una búsqueda allí en google puede ser si yo por ejemplo quiero vender algunos artículos de comida por ejemplo yo sé yo busco josell supplies para comida o si yo estoy en cierta localidad o me encuentro en cierta zona puedo buscar josell la palabra josell y lo busco en mi ciudad coloco mi ciudad y puedo buscar o distribuidores en esta cierta zona distribuidores de comida en esta zona entonces los podemos encontrar por internet entonces también va a depender del nicho en que yo voy a alguna marca que voy a distribuir también puedo colocar a ciertos keywords como pueden ser comida alimentos o ciertas marcas también en agendas locales podemos encontrar algunas marcas que ya están como las páginas amarillas que ya están promocionándose o ya tienen algún banner o alguna publicidad allí y podemos ver cuáles son los distribuidores locales para nuestra para nuestra área otro otra forma de encontrar marco de distribuidores es simplemente leyendo los labels de algunos productos a veces estamos estamos comprando algún producto o estamos en alguna tienda de retail o simplemente algunos productos que tenemos en nuestro hogar o en nuestra casa o en nuestro negocio y podemos leer estos labels o las etiquetas que tienen los productos y podemos ver cuáles son los distribuidores de este producto y podemos chequear si este producto está en ausa y a lo mejor sí si yo lo veo atractivo o si yo lo tengo en la casa pues probablemente personas un mayor número de personas también estén comprando este producto entonces puedo ver los datos de contacto del distribuidor allí y escribirle un mail llamarlos y contactarlos para vender este producto otra forma es hacer lo que se llama la ingeniería inversa que es ver en Amazon los productos que actualmente se están vendiendo que están generando vendas y vemos qué marcas son estos productos o sí, qué marcas son estos productos o el tipo de producto allí y buscamos el distribuidor si nosotros a lo mejor vemos alguna tasa y la tasa tiene una marca X yo puedo colocar simplemente en Google tasa X distribuidor o tasa X wholesale account que puedo obtener información acerca de de cómo puedo convertirme yo como un distribuidor o la tasa X distribuidores entonces puedo ver allí o simplemente la página web o algún contacto que pueda tener allí y les mando un correo o los llamo también es a veces es más efectivo realizar una llamada allí o un proceso vamos a llamarlos más rápido también otra ventaja que tiene que a veces nosotros cuando vamos a distribuir un producto o alguna marca a lo mejor contactamos una marca localmente y esa marca a lo mejor ya tiene o la mayoría de las veces ya tiene ese producto en stock y los tiempos también se pueden achicar y lo que podemos generar es un flujo de caja eh mucho más rápido que a lo mejor haciendo un private level y también cuando vendemos productos que a lo mejor ya están publicitados en la plataforma y están obteniendo ventas eh prácticamente es un producto que que sabemos que tiene más probabilidades de vender por lo cual vamos a obtener ventas más rápidamente por este producto y más utilidades eh más rápido como dije antes eh me pueden dejar sus preguntas en el chat y las iré respondiendo allí al final del video también si está viendo este video grabado puedes dejar tus preguntas allí no olvides también si te ha parecido útil la el video le puedes dar me gusta y dejarme tus comentarios acerca si tienes algún otro video que tienes algunas dudas y con mucho gusto eh la responderé ok otra pregunta que nos puede surgir es que necesitas para abrir una cuenta y como dije antes hay dependiendo del fabricante nos puede pedir cientos ciertos requisitos aquí coloque por ejemplo un email que eh eh que contacté una compañía y me mandó este email de vuelta con algunos de los requisitos o alguna alguna eh si algunos requisitos o me comentó de que necesitaba para abrir una cuenta entonces generalmente estos son como que los aspectos más comunes eh que te piden cuando vamos a abrir una cuenta de distribuidor por ejemplo aquí me dice gracias por tu interés mi asistente Ashley me dijo me hizo saber que estás interesada a abrir una cuenta de 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 generalmente nosotros contactamos a este distribuidor muy pocas veces alguna marca nos contacta a nosotros pero o algún producto nos contacta a nosotros generalmente lo hacemos así eh quiero asistirte acerca de cómo comenzar y para saber más acerca de tu compañía para abrir una compañía con nosotros nosotros requerimos que llenes cierto una nueva aplicación de como cliente generalmente eh ellos tienen ya unos formularios o en este caso eh unas algunas aplicaciones que nosotros debemos llenar que va a tener como nuestro nombre o el nombre de nuestra compañía de la elección algunos referencias bancarias y todo este este tipo de cuestiones entonces me dice si tu compañía está localizada en los eeuu vamos a requerir algunos de los siguientes que es una licencia de negocio o sea que es una eh tienes que tener eh constituido una empresa y algunos permisos de de vendedor o un un certificado de vendedor generalmente eh el mínimo que piden es un es un resell tax certificate que tu puedes sacar en tu en tu estado en este caso en Estados Unidos dependiendo también del estado donde tu estés localizado en Estados Unidos tienes ciertos eh requisitos allí algunos son muy básicos pero dependiendo del estado puedes guiar y ser certificado para el ir por el caso Florida eh Texas dependiendo del estado donde tu estés si tu negocio está localizado fuera de los Estados Unidos nosotros vamos a requerir alguno de los siguientes otra vez una licencia de negocio eh algún certificado vendedor una foto de tu storefront que es como de tu de tu tienda física o una una dirección básica válida perdón de tu página web o una tarjeta de negocio entonces puede ser alguno de los requisitos que nos podemos tener allí también me comenté acá para ayudarnos a servirte mejor por favor toma tu momento para responder las siguientes preguntas que ellos de acuerdo a las preguntas también nos pueden ofrecer eh algunos productos allí por ejemplo eh eso también algunas eh compañías tienen el formulario y allí también te hacen estas preguntas generalmente esto es algo común en las cuentas cuando vamos a abrir alguna cuenta en este caso que es una compañía de distribución de de creo que de juguetes me pregunta tú actualmente vende algunos juguetes o coleccionables otra pregunta que nos hace es eh que otros productos tú vendes si vendes algunos otros otros otra pregunta que nos hace tienes alguna tienda de retail o una alguna tienda física y cuántas tiendas tú tienes eh algo que he encontrado allí que algunas marcas están buscando como tiendas físicas algo que yo todavía veo un poco arcaico ya que como sabemos hay una evolución en en esta en la distribución o en la venta de productos por internet pero algunas tiendas o marcas buscan es más que todo esto es tiendas físicas no entiendo por qué pero eso es lo algunos tienen eso allí eh bajo su su business core por llamarlo así eh cuántos años tienes en el negocio otra pregunta que nos hace eh tenemos muchos productos tenemos miles de productos para escoger cuantos eh intentas eh gastar más de cuatro mil por mes en negocios en negocios ahora en juguetes y coleccionales más de cuatrocientos dólares por mes pero menos de cuatro mil entonces así ellos ven también como un perfil de qué productos te pueden ofrecer y qué descuentos también te pueden ofrecer generalmente las marcas los distribuidores eh realizan descuentos de acuerdo al volumen que tú compras siempre no eh nosotros también tenemos que pedir descuentos porque estas empresas lo pueden hacer y si no lo hacen nosotros eh al menos preguntamos qué tantos descuentos podemos obtener por la venta allí o qué tanto necesitamos comprar o cómo si por ejemplo a lo mejor vemos un producto y en Amazon tiene un precio y el distribuidor tiene otro precio y a lo mejor no me da mucho el margen allí para vender este producto entonces yo trato de negociar allí con con esta compañía lo que me permite a mí también ser rentable no compremos productos que simplemente no podamos tener una utilidad al venderlos simplemente por por tener allí aunque a veces perdón algunas veces abrimos algunas cuentas para que nos dé acceso a también a ciertas categorías o productos en Amazon pero tenemos que tratar también de hacerlos rentables que es la idea de del modelo de negocio ok entonces básicamente esto es una una introducción de cómo cómo funciona el modelo de de jose o algunos aspectos básicos que podemos ver en este negocio allí o algunos requisitos que podemos tener entonces si tiene alguna pregunta ya vamos a pasar a este módulo de preguntas y las puedes ir dejando en el chat como dije antes si estás viendo este video grabado igual puedes dejar tus preguntas allí y seguramente las responderemos allí mediante vamos viendo las notificaciones también te invito al grupo de Facebook que puedes realizar las preguntas ahí el empresario online nuestra página web y todos los contactos que aquí aparecen eh Flavio si tienes alguna 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 algún 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 comentario para yo ir viendo las preguntas ahí ok eh hola a todos gracias por estar aquí en vivo espero que también vean esta información útil bienvenidos eh vamos a ver que me coloco aquí saludos a Freddy de Las Vegas Adonis de Texas hola hola eh Vladimir estas allí muy buenas noches buenas noches ok ok el problema ah ah usted usa algún programa para encontrar productos para hostels por ejemplo eh táctica albertas eh táctica albertas tiene una opción de hostels que generalmente yo la uso es cuando un hostels por ejemplo me dice ya abrí mi cuenta y me dice estos son los productos que tiene generalmente nos pasa una lista de sus productos y en esa lista a veces eh o generalmente suele tener el UPC que es el Universal Product Code o el código de barra que es lo que nos ayuda a identificar el producto el título del producto el precio y a veces algunas fotos entonces con esto con estos datos eh en táctica albertas tú puedes llenar eh una una un spreadsheet o una lista esta de Excel y los parámetros que te da táctica albertas tú puedes buscar en esta lista ellos te comparan los productos que están en esta lista contra Amazon y así yo puedo eh rápidamente productos eh rentables que pueda haber en esta lista entonces eh subo este archivo a táctica albertas veo que que más o que coincidencia me arroja con la lista contra Amazon veo si hay algún margen de ganancia y contacto a la empresa viendo esto entonces a veces hay algunas empresas como pudimos ver en este en este email que dice bueno yo tengo miles de productos entonces a veces para buscar miles de productos una lista suele llevar mucho tiempo entonces a través de este procedimiento con táctica albertas me ahorra mucho tiempo al encontrar productos rentales para vender en Amazon igual siempre es bueno realizar una búsqueda manual pero a lo mejor en un principio puedo tener este primer contacto allí y comenzar a comprar algunos productos allí rápidamente entonces para eso uso táctica albertas si también si también haciendo eh online albertas y consigo algunos productos vamos a decir un producto por ejemplo en Ebay consigo algún producto allí y que se vende lo estoy vendiendo lo consigo en Ebay luego veo que se vende en Amazon a veces suelo ver si ya lo vendí en en repetidas ocasiones y en vez de ya de comprarlo en Ebay busco un distribuidor de ese producto ya lo he comprado varias veces en Ebay y sé que el producto se vende ahora el siguiente paso sería eh buscar un distribuidor o contactar la marca directamente entonces allí puedo comenzar un negocio como eh en principio online albertas y después llevarlo a otro modelo de negocio como puede ser el Wholesale y de esa manera puede ser otra manera eh segura o con eh menos probabilidades de fracaso ya que yo sé que este producto lo compré a lo mejor una dos unidades en Ebay y luego puedo comprar cincuenta cien veinte unidades en esta marca que me puede eh proveer este producto constantemente también tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos este modelo de negocio eh mientras por más manos pase este producto nuestro margen va a ser menor hay marcas que ya tienen eh eh cadena de distribución o procedimientos ya establecidos que pueden llevar a a un a bajar los márgenes entonces tratemos de contactar también directamente la marca así obtener un mejor margen otra pregunta ¿cómo se contacta con el Wholesale? ¿tienen algún modelo de carta eh prediseñado? eh pues lo puedo hacer ahorita creo que en el en el curso es que está en un modelo allí generalmente lo que digo es eh dependiendo también de la compañía tenemos que tener en cuenta también que hay algunas marcas que ya tiene algún 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 proceso de distribución como dije antes y mientras más buena sea la marca o mientras más productos rentables tienen para vender la marca está como establecida ¿no? entonces nosotros tenemos que buscar qué podemos darle a la marca o en qué podemos ayudar a la marca en hacerla atractivo que nosotros vendamos sus productos entonces recordemos que nosotros tenemos que justificar por qué hacer datos con ellos porque nosotros somos los que queremos vender ese producto entonces tenemos que tener eso en mente entonces a veces el conocimiento en la plataforma eh nos ayuda a a ofrecerle más servicios a esta marca como puede ser mira yo vi tu listing en Amazon y y tiene algunas deficiencias con las fotos con el título nosotros somos especialistas en esta plataforma y podemos ayudarte a a establecer más tu marca o por ejemplo también vemos que tu marca eh eh no tiene algún precio o algunos eh algunas marcas tienen un un precio mínimo de venta lo cual los ayuda a mantener bien sus modelos de negocio entonces lo podemos decir mira vemos y tu producto fluctúa mucho de precio lo cual puede eh generar alguna inconsistencia para tus distribuidores nosotros queremos eh ayudarte a mantener tener esto en la plataforma de nosotros eh trabajar bajo tus términos y eso nos ayuda a establecer una mejor relación con la marca lo cual ellos vean atractivo eh también venderle o que nosotros seamos distribuidores de esa marca ellos pueden decir bueno eh en este caso bueno Acer Q es especialista en Amazon y eh me va a permitir a mí como marca enfocarme solamente en 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 la fabricación o el mercadeo de este producto y ellos se encargan en la plataforma igual me están comprando el producto a mí como marca y ellos pueden generar más venta allí lo cual me pueden tener más clientes para mi marca y hacerla más popular ¿no? entonces tenemos que darle esa ventaja a lo mejor nosotros que somos latinos estamos en en otro país y vemos alguna marca que se vende bien en nuestro país y podemos ofrecerle también nuestros servicios entonces para una marca puede ser atractivo por ejemplo entrar al mercado de Estados Unidos y y volver su producto ya eh prácticamente internacionalizarlo entonces no es lo mismo una marca que ya está en un país que llevarla a un mercado internacional entonces esto también puede ser atractivo para la marca entonces nosotros tenemos que buscar las ventajas que les podemos ofrecer a esta distribución y a esta marca y bueno eh un principio eh el email de contacto lo que quería llegar es puede puede tener eh algunas de estas opciones o de esta ventaja que nosotros podemos ofrecer y así la marca también ve más eh eh como es ve más atractivo hacer negocios con nosotros y algunas marcas simplemente eh dicen eh tiene un sign for y tú lo vas llenando allí pero entonces en principio también necesitamos vernos como una empresa seria establecida que queremos hacer negocio porque eso es lo que está buscando también una marca ¿no? entonces tenemos que tener todos esos factores en cuenta eh me gustaría que dentro de sus posibilidades considera hola Odalis primero que todo saludos gracias por estar en este live eh me gustaría que dentro de sus posibilidades considera hacer un live sobre el uso de de TA eh nosotros tenemos algunos videos de Tactical Albertage aquí en el canal eh si no lo has visto te invito a verlos eh también tenemos un un código con el código empresario pueden obtener un 10 días de try en Tactical Albertage que los ayuden a a a hacer una prueba más prolongada ¿no? y así a lo mejor sacarle más provecho al software ah también como dice las personas que eh usan este código eh tienen también el el soporte de nosotros allí entonces si ustedes usaron el código me pueden contactar y con gusto también los ayudaré allí también muchas personas eh no muchas personas pero sí algunas personas que están en el curso me han pedido ayuda y les ha ayudado ahí como como es el el caso del amigo Freddy que quieren comenzar con el Tactical Albertage porque como yo siempre digo tienen que también comenzar el negocio el el software ¿no? entonces tienen que sacarle provecho el software cobra mensualmente por esto entonces nosotros tenemos que estar preparados de una vez tener una una inversión allí preparada para comprar productos y así poder generar ventas que nos ayuden o nos justifiquen eh el pago mensualmente de este software pero nosotros eh lo recomendamos porque lo usamos eh constantemente en nuestro negocio entonces y también obtenemos buenos resultados allí y el el costo a lo mejor en un principio se puede ver alto que es mensual pero es totalmente justificado y se puede pagar allí ah bueno gracias a ti a recién me incorporé al grupo hoy los invito al grupo a que hagan cualquier tipo de pregunta todas preguntas es válida para los que están comenzando los que están terminados los que ya tienen experiencia lo importante es que en realidad se tenga ese 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 deseo de 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 aprender entonces cualquier pregunta es válida no hay pregunta tonta o gafa o como se llama allí simplemente realizan su pregunta lo importante es la intencionalidad de la pregunta también no adonis me pregunta a veces consigamos el ítem de wholesale liberamos la categoría pero a veces las marcas nos contactan cuando estamos en FBA y nos manda a retirar eh como manejamos esta situación le informa que va a hacer FBA si generalmente cuando contactamos una marca eh también es fácil también de hacer cuenta cuando una marca está está restringida en Amazon porque tú ves eh ciertos vendedores eh repetitivos en en los listados de la marca un ejemplo si yo voy a vender eh alguna marca esta marca no suele tener un solo producto entonces yo puedo ver sus productos más vendidos y puedo ver quiénes son los vendedores y si tiene varios listings con ese mismo vendedor es porque esa marca está restringida pero si vamos a vender estos productos nosotros tenemos que también notificarle a la marca que vamos a vender estos productos entonces si generalmente si la marca es muy grande no puede mantener esto allí con marcas medianas medianas a grandes y medianas a bajos pueden hacer esto por ejemplo Nike hay tantos listados que no pueden controlar esto también hay una cuestión que son los productos que ya no están fabricando o están descontinuados entonces en este caso son productos también muy populares porque se han vendido antes ya el producto tiene reviews ya a lo mejor tiene algunos keywords ya el producto está rankeado pero el fabricante una marca como tal ya no lo distribuye directamente ya no es un producto nuevo que sale de fábrica y va a la venta a los usuarios ¿no? entonces podemos habilitar esta categoría y estos productos generalmente no 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 están no están bajo la supervisión de esta marca porque son productos que ya están descontinuados por el fabricante entonces a veces también bueno liberamos alguna categoría y nos permite a lo mejor cuando hacemos online o literal arbitrage vender esos productos ahí en esa categoría y tampoco nos concentremos en algunos productos que que están por llamarlo así restringidos algunas categorías restringidos hay tantos productos millones de productos literalmente o trillones de productos que hay disponibles para vender en amazon que no están restringidos o sea a veces a mí me pasa yo lo digo porque a mí personalmente me pasaba que siempre decía no siempre encuentro con productos que están restringidos o como que sentía eso que solamente los productos no serían tan restringidos pero o sea es simplemente una sensación hay muchos productos allí y mediante también vamos teniendo una expertise o un conocimiento vendiendo vamos a encontrar muchos más productos de hecho vamos a encontrar más productos de los que pueden vender entonces la idea es es seguir realizar los pasos allí y con eso vamos seguro vamos a encontrar muchos productos que están habilitados que podamos vender bradimir si tienes algún comentario ok no eh buenas noches primero que todo para todos gracias por estar aquí en el live de hoy eh como lo decía Isaaco pues hay infinidad de productos y siempre nosotros estamos pendientes es de marcas la verdad pues nos dejamos llevar mucho por las marcas entonces vemos que siempre nos preguntan eh por ejemplo lo que como abro la categoría de Nike que como abro la categoría de Adidas de Reebok que tengo unos Levi's que como los arreglo como los coloco nos dejamos llevar siempre por esas categorías a sabiéndote que podemos vender como tú dices millones de productos sin necesidad de que sean marcas muy muy conocidas aparte de eso pues eh hoy nos hacían una pregunta directamente en el en nuestro chat de Facebook nos preguntaban que como hacían para revisar un producto o sea que como sabían si el producto era bueno obviamente pues lo primero es tener una cuenta crear una cuenta para poder saber si pueden vender el producto y segundo como decíamos no no dejarse llevar por las ganas por el ímpetu y no empezar a tratar de vender eh lo que uno quiere una una de las eh de las sugerencias que damos es que no tratar de venderlo a lo que uno le gusta a lo que yo quiero sino revisar muy bien el mercado y vender lo que buscar y vender los productos que de verdad se están vendiendo de pronto a mí me gusta Nike pero están vendiendo más Adidas entonces después de que logremos abrir la categoría pues seguir vendiendo y y revisar ese aspecto no sé Flavio si estás por ahí tú que eh tienes eh ya mucha experiencia con esto de las ventas de lo que son tenis y todas estas marcas de las tendillas eh eh bueno últimamente en realidad Amazon se se ha vuelto muy estricto con el tema de las marcas y busca sacar del mercado varios vendedores y ustedes saben que a mí me 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 suspendió una cuenta y era una cuenta que que vendía anualmente ya cerca de ochocientos mil dólares y bueno fue suspendida eh fue un golpe muy duro pero bueno se han ido dando soluciones utilizando el plan B y el plan C que hay que tenerlo en este mercado porque bueno no tenemos al cien por ciento de nuestras de nuestras acciones dependemos de lo que Amazon y sus responsables tengan que decir así que eh hay que manejar un poquito con mucho con mucho team el tema de la de vender productos de marcas de fin y desde desde donde yo lo veo es preferible trabajar con con productos que no son tan complicados como Nike Jordan esos en las que si un cliente se queja puedes Amazon les va a montar una investigación total sobre los productos hay que tener mucho mucho ojo con en particular con esas dos marcas nada más eso nada más eso que me hace otra pregunta que forma de chisme es mejor usar cuando ya se concreta una orden con un user a través del mismo user no sé si entendí bien pero bueno generalmente cuando hacemos abrimos una cuenta con un distributor o una marca ellos nos van a enviar los productos ya ellos tienen su forma de de manejar los productos o de pierna recuerda que nos suelen dar opciones nos dan la opción rápida y la opción te dicen te llega en 3 días y la y la lenta pues 7 días 10 días en caso depende de que tan tan urgente sea recibir el producto pero cambia el valor del shipment el mayorista nos envía el mayorista nos envía si lo queremos pronto y que se lleva para utilizar FedEx UPS algunas de estas empresas va a ser muy muy alto versus que lo envíen y usb es y nos llegue en 5 o 6 días el valor va a cambiar totalmente hablamos muchas las declaraciones de 1 a día no si un producto para dar un ejemplo si un producto de 2 libras por ejemplo lo enviamos por usb es un promedio depende de la ciudad obviamente pero entre 5 o 7 dólares pero ese mismo producto envidiado por alguna otra comúnmente llega a costar entre 20 y 25 dólares y siempre los envíos son cargados a nosotros a las personas compramos huyen los vendedores en la compra se paga a par si entonces a veces también depende del volumen también tenemos que tener eso eso en cuenta del envío a veces también si se busca algún distribuidor o una marca localmente podemos tener a lo mejor la facilidad de buscar algunos productos allí a veces también hay de acuerdo también a las a cómo nos manejemos con la marca o el distribuidor hay algunos distribuidores que que envían directamente a amazon lo cual puede hacer el proceso más fácil pero también como dije antes nosotros tenemos que contactar a las marcas y también dar las razones de de por qué también hacernos un distribuidor de su marca entonces tenemos que tener en cuenta que podemos aportar a esta marca que los beneficie siempre tenemos que tener eso eso en en mente a ellos no nos interesa beneficiarnos a nosotros a ellos le interesa es su beneficio entonces nosotros tenemos que hablar ese idioma no sé si estaba hablando acerca de eso o dalis pero bueno si no se responde tu pregunta la puedes reformular por favor adornis adornis nos pregunta precio mínimo del ítem que deciden comercializar mayor de 10 20 o algún promedio gracias y si me puede decir qué ranking máximo escogerían el precio mínimo de un ítem también depende de de qué utilidad o qué profit podemos obtener no entonces podemos proyectar un producto como lo podemos proyectar bueno simplemente realizando un estudio de mercado si yo voy a vender un producto que a lo mejor puede ser económico un precio de venta de 10 dólares veo cuál es la comisión de amazon cuánto cuánto voy a tener yo en total después de vender este producto entonces si yo veo que si el producto un ejemplo me deja un dólar que puede ser un 10% y yo veo bueno ese producto ya me va a dejar un dólar de utilidad cuántas unidades se puede vender por ejemplo al mes ah bueno puede vender una unidad entonces a lo mejor no es un producto que yo esté buscando para distribuir porque a lo mejor también voy a necesitar comprar algunas varias unidades pero si es un producto que a lo mejor en este mismo ejemplo pero vende mil unidades mensuales entonces es un producto que me puede dejar mil unidades mensuales de utilidad entonces es un producto que si estoy interesado a vender entonces ningún producto tiene alguna fórmula exacta ya sea por el ranking o por o por o por el precio del producto si sabemos que cuando es un producto de bajo precio en este caso por ejemplo un ejemplo de 10 dólares la comisión de amazon va a ser más significativa en términos de porcentaje que a lo mejor un producto que tenga un precio de 20 de 25 dólares porque un producto de 10 dólares igual va a tener un gasto mínimo que a lo mejor la comisión de amazon puede ser de 5 dólares lo que representa un 50% en la venta de este producto entonces me va a dejar solamente un 50% para yo sacar todos mis costos y mi ganancia entonces hay márgenes estrechos allí que a lo mejor un producto que el precio de venta es de 25 dólares y a lo mejor de la comisión de amazon va a ser de 8 o 9 dólares por decir un ejemplo entonces los porcentajes van a ser menor y me da más más margen a mí para trabajar si floy o aquí también y muy importante es que personalmente creo que en este grupo nosotros les recomendamos que por lo que les estamos enseñando que puede ser online arbitrarse el tema es que puedan ir porque el el aspecto de ser de comprar al mayoreo o ser un mayorista para aprender en amazon la evidencia previa pues lleva también un riesgo en en muchos aspectos en que no escojan bien el producto en que bueno pierdan mucho dinero entonces las inversiones si van van a resultar ser un poco más altas a diferencia de que cuando ustedes están haciendo online arbitrarse pueden por ejemplo en el tema de retail arbitrarse van a alguna tienda y pueden conseguir algún producto si yo 30 dólares y sucede que se están vendiendo en amazon en 200 datos así nosotros hemos conseguido muchas veces con tiendas de segunda o tiendas como nike o en ese aspecto pues se consiguen baratos y que amazon se están vendiendo caros y que tienen una demanda muy elevada a tal punto que se llega se compra y se entonces si les recomiendo que vayan vayan experimentando y aprendiendo con este tipo de de metodología para que estar buscando los productos ustedes ya vayan especializándose en cierto nicho ustedes en línea o al buscar productos físicamente pues van a ir relacionando los productos con los que ustedes encuentran y van a encontrar un nicho adecuado al final del día entonces en esta metodología pues tener un promedio de este porque puedes conseguir un producto por 2 dólares tenemos un amigo yang keller me comentaba que consiguió un producto en en 2 dólares por ejemplo es un juego de meses pero que en 45 entonces es mejor desde donde yo lo recomiendo pues empezar con esta metodología si hay el dinero obviamente ya tienen la experiencia y tienen todo reunido pues obviamente es incluso un poco más más fácil de hacerlo porque uno solo escoge los productos se los envía y se es Amazon pero bueno no se tienen la experiencia y si son nuevos pues es mejor que vayan aprendiendo de alguna manera medio riesgosa por así decirlo simplemente una recomendación para que la considere ok y bueno aprovechando también dando recomendación lo algo importante si estamos iniciando es que miremos la calculadora osea Amazon calculator y revisemos cuántos son los fees cuánto nos va a cobrar Amazon si estamos haciendo online tenemos que revisar que pues me imagino que nosotros enviamos nuestros productos a una empresa la empresa la empresa nos hace todo el FBA inspection y nos lo envía entonces utilicemos todas las herramientas que nos entrega Amazon como la calculadora aparte de eso tenemos mucho software el cual hemos venido hablando nosotros en varios videos anteriores para revisar dichos productos y mirar cuánto es el profit cuánto es la ganancia que nos deja a nosotros este elemento este artículo no ir a comprarlo porque vemos que un ejemplo en Amazon están 30 dólares y como tú decías lo compramos en 5 pero resulta que no empezamos a sumar todas aquellas cositas que tenemos que sumándole y de pronto pensamos que nos vamos a ganar 10 dólares y resultamos es ganándonos un dólar o perdiendo entonces como tú dices Flavio empezar paso a paso poco a poco y y revisando con las con todas estas características que nos da Amazon también a mí me pregunta bueno ya hablé un poco pero para ser específico en esta parte si qué máximo ranking escogerían o sea como dije antes o sea no hay una fórmula exacta si y es bueno vender obviamente productos que estén en un bajo ranking porque eso significa que están generando más ventas y por eso están rankeados mejor y si yo puedo encontrar productos en de estas características perfectos productos que estén rankeados 5000 1000 6000 en ciertas categorías van a ser éxitos seguros pero qué pasa si yo por ejemplo consigo un mayorista el producto está rankeado 500.000 no puedo descartar ese producto sin hacer una un debido estudio mercado como puede ser a qué precio si ese producto a qué precio está actualmente Amazon porque si está en 500.000 a lo mejor puede ser porque está un precio alto y las personas no compran ese producto a ese precio alto lo cual lo hace reducir sus ventas y incrementa su ranking otro factor puede ser que el producto está en 500.000 y el producto no está FBA o no es prime entonces eso puede acarrear obtener menos ventas lo cual justifica ese ranking también otro factor puede ser que el producto simplemente no está en stock entonces eso también al no aportar el producto en stock obtiene menos ventas y eleva el ranking entonces yo tengo que saber bien por qué ese producto está en ese ranking porque a lo mejor tiene estas características y yo puedo por ejemplo ofrecer el producto prime ofrecer un buen precio y además tenerlo en stock entonces al tener estas características ese producto puede empezar a generar más ventas y hay más oportunidades porque tengo menos competencia en ese aspecto entonces en ese caso no hay una fórmula exacta si quiero vender productos que estén en bajo ranking no descarto productos que estén en alto ranking simplemente por ese rank realizo un estudio bien por qué cuáles son las razones por qué están en ese rank hay productos que sí están en un rank alto porque sinceramente no se venden pero necesito identificar el por qué también me pregunta precio mínimo del ítem que aún eso ya le respondí igual en el buy box price o se van por debajo a la hora de enlistar es mi recomendación o lo poco que podemos dejar es que igualen el precio del buy box y si es un producto que está en un buen ranking igual vamos a obtener ventas qué pasa cuando yo hago undercut en el precio que está en el buy box y le bajo el precio entonces yo por ejemplo un producto que está por ejemplo en 20 dólares se está vendiendo en 20 dólares y llego yo y lo ofrezco por ejemplo en 19 80 y el precio bajó 20 centavos obtengo el buy box en ese momento pero apunte que el otro vendedor a lo mejor tiene un repricing como nosotros usamos o vio que le bajó el precio y nosotros le ganamos el buy box por diferentes razones entonces él ve que se bajó el precio y viene y entonces le baja ya no a 19 80 sino que él quiere que no es más venta y le baja a 19 60 entonces nosotros vemos esto allí lo mismo y lo volvemos a bajar el producto entra otro vendedor y viene y también quiere competir con nosotros y le sigue bajando el precio eso es conocido como un raise to the bottom que es una carrera para bajar el precio y no beneficia a ninguno de los vendedores que estamos allí sino al comprador allí porque va a obtener el producto a un precio más bajo entonces no recomiendo estar bajando el precio solamente por obtener el valor sino igual qué pasa que a lo mejor yo tengo un producto que no sé tengo el stock tengo 3 meses y no he obtenido venta entonces ahí sí aplico esas estrategias allí para obtener un mejor precio y liquidar ese producto allí exacto sí hay que ser pacientes hay que ser pacientes realmente y si ya o si si ha pasado mucho tiempo pues se deben tomar obviamente medidas más un poco más agresivas pero pero si sabemos que es un producto que se está vendiendo que se suele ver así y y hay porque uno se encuentra todos los días vendedores criminales que empiezan que empiezan a que empiezan a competir entre ellos es mejor dejarles es mejor dejarles porque cuando ustedes ya empiezan a vender guías y tienen productos hay productos estrellas que están vendiéndose siempre y entre quien entre eso sigue vendiéndose y y todo esto pues obviamente lo van a ir desarrollando con la experiencia pero ese tipo de productos nosotros los pasamos comprando todo el tiempo por sin embargo en el proyecto del año que se yo siempre va a llegar van a llegar un par de vendedores que realmente están a este tipo de negocios porque conociendo los costos sabemos que muchas veces ni siquiera tienen márgenes de utilidad con los precios en los que los venden pero pero lo hacen así con la anterior cuenta que yo tenía por ejemplo con zapatos había una empresa eh siempre tenía puesto su repricing con dos dólares cincuenta menos es decir si ustedes igualaban el paybox y el estado en el paybox eh su precio se iba a igualar al de él pero automáticamente su repricing iba a bajarse eh yo por muchas veces experimenté y los costos de este vendedor incluso se bajaban por por eh llegaban más abajo del del costo del producto entonces no sé no sé no sé cómo lo hacen eh pero lo hacen hay mucha gente que con muchas empresas que este tipo de actividad desempeñen adicional pero pero hacen eso y y rompen el mercado así que lo comienza hasta que se les acabe el producto y una vez que se les acabe el producto pues eh automáticamente se los va a vender nosotros tuvimos una una recuerda los 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 20 controles de playstation creo que eran para el playstation 4 Isaku ah si eh se compraron 20 y un mes un mes y medio y teníamos los vendedores que estaban matándose ahí abajo sabíamos que se vendía bien y se vendieron todos en un día ¿no? sí ellos pues automáticamente se nos vendieron los 20 en un solo día entonces es un tema de paciencia eh no ir a a la pelea a menos que tengan profit ¿no? o sea si ven ustedes tuvieron la oportunidad de comprar algo realmente barato y y y tienen ganancias y tienen un buen profit eh si empiezan a pelear pues pues háganlo porque no creo yo pero si ven que que no o sea o sea que están con lo justo y que que no no ve profit y que no pueden alcanzar esos precios no peleen simplemente tengan paciencia y en algún momento y pero si pasa mucho tiempo obviamente ya tienen que empezar a pensar en otro tipo de estrategia a nosotros nos pasa a veces mucho eso que vienen nuevos vendedores y bajan el precio y a veces nosotros lo vemos hasta bien porque bajan el precio el productor tiene a lo mejor más ventas porque el precio es más económico y ya a lo mejor los vendedores tienen un stock limitado y a lo mejor nosotros siempre conseguimos este producto entonces venden no sé 50 unidades entonces el ranking sube porque ha obtenido más ventas porque a lo mejor el precio los bajaron hasta la mitad por decir un ejemplo obtenido más ventas se le acabó el stock y luego quedamos nosotros allí a un precio al precio que le estamos vendiendo y podemos obtener más ventas al precio que nosotros eh teníamos establecido entonces es como dice Flavio también a veces es cuestión también de de paciencia y también tener el conocimiento que te ayude a a tener esa paciencia ¿no? de tu saber que igual le vas a poder vender allí y no ponerse también en esa carrera allí entonces eso es si en cuanto al Bikebox ahí ¿hasta cuándo vendedores de un listing toman en cuenta para decidir si lo van a vender? dependiendo también del modelo de negocio yo por lo menos a las personas que que nosotros ayudamos o asesoramos allí o están en el curso cuando las personas van a comenzar por ejemplo a hacer online o retail generalmente algunos si vemos un producto que tiene eh varios vendedores eh podemos identificar que es un producto que podemos revender y que no vamos a tener algún problema a lo mejor revendiendo como algún comentario que nos colocaron allí que alguna marca se puede poner exigente por allí entonces ya al vender varios vendedores eso también me da a mí alguna me da una señal que es un producto que podemos revender sin ningún problema ok entonces eso me puede ayudar en este caso pero generalmente a mí no me importa o no me interesa cuantos vendedores estén ofreciendo el producto sin embargo el precio que está en el buy box yo lo puedo al menos igualar y obtener una utilidad porque si tú te pones a ver en la mayoría de los listings si por ejemplo hay 18 vendedores eh son muy pocos los que tienen el precio en que se está vendiendo el producto entonces herramientas como Kipa también me ayuda a ver el historial del precio que normalmente se está vendiendo entonces yo veo si por ejemplo hay 20 vendedores el precio del producto es 25 dólares y uno se da cuenta por experiencia o lo digo por experiencia que hay si 19 hay 3 2 máximo 5 que pueden estar con ese precio de 25 dólares y competitivo allí y los otros ya están en otro precio entonces eso depende de cuántos vendedores si voy a vender el producto y no cuántos vendedores allí entonces tenemos que ver cuántos vendedores son competitivos y no solamente ver todas las ofertas que están en ese listing y así hay 5 vendedores la cuenta que yo tengo que sacar bueno si este producto a lo mejor cuántas ventas puede estar obteniendo si estamos 5 vendedores podemos compartir el buy box cuántas unidades voy a comprar yo que me permita a lo mejor mover el inventario allí o comprar de una manera eh eh con más información cuánto inventario voy a comprar y en cuánto tiempo puedo vender ese inventario ok con este modelo con ese modelo de José igual entonces la idea es lo que yo me pregunto es bueno cuánto tiempo voy a tardar en vender este producto allí entonces cuántas unidades les voy a comprar a la marca o al distribuidor pero no eh no hay tengo que ver cuántas ofertas en realidad que están allí son competitivas cuando nos vamos a un listado en Amazon podemos ver more offers o show offers o dice el número de ofertas allí y vemos todos los vendedores que están allí y veo el gráfico de equipo allí para ver el historial en que se ha movido el precio del producto ahora me pregunta si Amazon está vendiendo el el item depende del producto por ejemplo Amazon suele ser un poco más eh eh o menos agresivo en cuanto a la competencia del buy box entonces si si le igualamos generalmente podemos obtener ventas y ellos no van a modificar mucho el precio hay productos que si Amazon eh por su algoritmo eh manejan mucho más el buy box y ellos obtienen más ventas entonces eso puede ser algún contra allí pero también depende de los mages y el volumen que yo voy a comprar eh no me importaría si Amazon está vendiendo el producto ahora si Amazon yo veo que eh lo tiene un precio bajo donde yo no puedo tener una utilidad igualando al menos el buy box eh no le compro porque no voy a utilizar utilidad pero no porque sea Amazon ya entonces eh tengo que obtener más datos ok Amazon está en el buy box eh que producto eh puedo obtener el precio que que ellos ellos le están vendiendo generalmente cuando es una cuenta distribuida es un producto nuevo muy poco puedo puedo compartirle Amazon allí pero cuando son algunos productos que que revendemos o que el producto está descontinuado si si podemos ser competitivos también hay veces que también tú se fijan en el gráfico de equipa y ves que Amazon suele tener meses sin stock el producto entonces ahí también puede ser otro indicativo que bueno yo puedo vender este producto porque Amazon suele quedarse sin stock allí sabemos que ellos venden millones de productos y a veces eso suele pasar allí nos pasa a nosotros y les puede pasar allí Taxes ¿tiene alguna persona o compañía que les da esa tarea? eh gracias bueno gracias a ti también por hacer tus preguntas allí eh yo creo que te comenté eh no sé yo creo que ninguno de nosotros es especialista en impuesto entonces tratamos de buscar una persona que se encargue de eso también depende también del del estado donde tú tú te encuentres allí entonces generalmente tratamos de buscar personas que estén en el mismo estado donde tu compañía está constituida ¿no? porque al menos en Estados Unidos suelen los estados a veces suelen tener diferentes eh leyes o normas allí pero voy a buscar a alguien en Texas allí allí voy a preguntar allí en algunos amigos a ver si que te puedo recomendar también hay algunas empresas como TaxJar que pueden hacer allí no sé Flavio que sabe más de esto que yo eh parece ser que se desconectó un momento pero pues si le podemos dejar la pregunta a Flavio y si tiene como tal un poco más de conocimiento sobre cuántos son los taxes y digamos no no los taxes va a depender de las ventas que que tengan exacto correcto eh pues en este momento está desconectado pero profesor Donis eh queda pendiente tu pregunta la preguntamos y con el mayor gusto si estás en el grupo de Facebook eh te enviamos la pregunta a tu Facebook por un privado si apenas tengamos la respuesta yo voy a buscar algunas recomendaciones para el estado de Texas que es donde él está que es más específico porque nosotros tenemos una compañía Illinois y y a lo mejor puede ser diferente no lo sé pero es mejor tener a alguien nosotros por ejemplo tenemos a alguien que hace los taxes ahí mismo en el estado porque él conoce allí ahí su su norma allí y pero bueno eh eh tengo algunos amigos allá y les puedo preguntar exactamente allí a ver si pueden recomendar a alguien eh eh fulfillment center o envían ustedes en este caso eh podemos hacer las dos cosas la mayormente lo enviamos nosotros porque eh tenemos un almacén allá en Estados Unidos pero eh también eh tenemos una lista de eh compañías que hacen esto y yo voy a colocar el link en el grupo que no lo he hecho para que puedan ver estas herramientas allí no sé Vladimir tú que has eh usado alguna compañía si la puedes recomendar allí ok si eh bueno pues si hemos utilizado varias eh en este momento lo que más utilizo es FBA Inspection ellos están en California y pues hemos trabajado con la empresa eh o sea digamos como decimos acá se han portado bien y tienen precios razonables y no he tenido ningún inconveniente con ellos digamos ahorita lo único pues no sería inconveniente lo que pasa es que tienen tanto volumen de productos y tanto volumen de clientes que digamos se están tomando un tiempo un poco largo para procesar todos los pedidos y todo lo que uno envía pero eh hablando sobre esto eh encontré una persona la cual tiene una empresa él es colombiano pero vive en Estados Unidos y tiene una empresa que nos va que provee estos servicios está en Miami y está también tiene la misma empresa en se me fue otro estado estoy hablando con él para realizar un live porque él también vende en Amazon hace 5 años y pues quiere hablar con nosotros y obviamente vamos a promocionar recuerden que nosotros no promocionamos nada ni no damos como un veredicto si no utilizamos los servicios no nos gusta promocionar nada que nosotros no sepamos que es bueno entonces pues yo creeré que vamos a esperar voy a hablar con él y pues vamos a realizar un live para que él nos cuente su experiencia y nos digan que nos puede ayudar también si bueno para las personas que a lo mejor tengan un producto o algún servicio eh nos pueden contactar generalmente eh lo que hacemos es probar primero todo esto porque como dice la email eh no nos gusta recomendar algo que en realidad no sabemos eh como es entonces eh preferimos nosotros eh a lo mejor eh llevarnos a algunos inconvenientes con eso pero sabiendo que que no recomendamos algo que a lo mejor nosotros no probamos allí y no tenemos la certeza allí la una vez me preguntan si usan InventoryLab eh eh nosotros usamos InventoryLab es bueno pero lo dejamos usar porque eh eh ya usamos algo más eh como personalizado nosotros pero eh InventoryLab es bueno que hacen 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 esto ¿no? y de acuerdo también al volumen de ventas ¿no? también no podemos o sea nosotros podemos hacer el modelo de negocio en realidad con todas las herramientas gratis o o cero herramientas allí que nos a lo mejor nos acarree a algún costo mensual lo que digo sin embargo que que yo recomiendo nosotros recomendamos herramientas allí es también nosotros tenemos que saber eh eh cuánto estamos generando eh cuánto estamos generando y si podemos pagar estas herramientas ¿no? entonces estas herramientas o todas las herramientas lo que hacen es ayudarnos eh 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 en la cuestión de tiempo nos ahorra tiempo lo cual nos puede eh eh a ayudar a nosotros a generar más ingresos ¿no? pero en un principio si nosotros tenemos el tiempo y y no tenemos a lo mejor el capital necesario por eso no compremos eh ninguna eh herramienta allí a lo mejor prefiero más bien eh eh a lo mejor invertir en alguna capacitación allí que me ayude a a generar más rápidamente o en productos que me ayude a a cometer menos errores o alguna capacitación que me ayude a cometer menos errores lo cual eh me ahorra este dinero que estoy allí invirtiendo cuando vamos a realizar un curso o una asesoría con alguien tenemos que o sea ver también cuánto estamos invirtiendo y si yo voy a recuperar este dinero también así sea nuestro curso o cualquiera de los cursos también allí entonces eso es importante entonces más cuando son herramientas que que cobran mensualmente como dije antes yo recomiendo tactical arbitrage y creo que la opción más cara que cuesta creo que ciento cuarenta dólares mensuales ahí no recuerdo bien y nosotros lo usamos pero sin embargo nosotros le sacamos provecho a eso allí y nos da más que la mensualidad que nosotros pagamos entonces ahí está justificado que Inventory Lab creo que cuesta eh treinta cuarenta dólares mensuales pero es también es una buena herramienta para tú mantener tu administración porque también tú colocas tus costos allí y sabes eh qué porcentaje estás teniendo de venta también puedes colocar los proveedores y todo esto voy a hacer un live allí también acerca de un video acerca de Inventory Lab allí yo creo que todavía tenemos la cuenta pero no la no la usamos allí mucho allí y también tiene una herramienta allí para que hacen eh retail arbitrage que te permite escanear los nuevos productos y tiene mejores datos que eh el seller app de Amazon pero bueno voy a tratar de de poner un material específico para eso allí pero es una buena herramienta también pregunta no sé por ahí me iban a decir algo ahí sí claro eh muchas personas también muchas personas también nos han preguntado y sobre todo sobre esta pregunta nos han dicho eh ven videos en YouTube ven videos de varios cursos eh no solamente nosotros sino muchos cursos y exacto como tú dices eh se aventuran a comprar herramientas a lo loco digamos como tal y la que una de las que más compran es Jungle Scout y creo que cuesta noventa dólares mensuales algo así pero pues eh compran la herramienta sin haber empezado sin haber empezado sin haber hecho primero una averiguación sobre Amazon una averiguación sobre los productos entonces como decimos aquí en Colombia eh sencillar la bestia sin tener el caballo o sea compran la silla sin tener el caballo entonces primero que todo vamos paso a paso hay herramientas gratuitas que nos permiten hacer todos estos procesos coger eh experiencia coger eh como decimos acá en Colombia cancha y empezar a trabajar con ellos ya cuando sepamos bien y tengamos ya como una experticia sobre estos temas sobre qué productos sobre qué nichos como decía Flavio que nichos vamos a trabajar ahí sí mirar las herramientas y mirar si nos funcionan y comprarla sobre todo que casi siempre las herramientas nos traen unas versiones de prueba o nos dan unos días digamos como decimos nosotros hemos hablado con las personas de Tactical Armatures y ellos con el código empresario te dan a ti diez días para que pruebes la herramienta solo simplemente pues eh te cobran un dólar para saber que tú tienes una tarjeta de crédito o algo con que responder solo te van a cobrar un dólar y ya tienes los diez días terminados los diez días o antes de que terminen los diez días tú verificas si esta herramienta es para ti y si no pues puedes cancelar la cuenta y no tienes ningún ningún problema pero como decimos primero vamos paso a paso despacio verificamos los productos utilicemos muchas de las herramientas que nosotros hemos colocado aquí en los videos que son gratuitas y después si miremos si vamos a comprar algo por ejemplo el ejemplo de Jungle Scout por ejemplo yo recomiendo usar Jungle Scout para personas que tengan la posibilidad o el pulmón suficiente de comprar herramientas y no le signifique alguna inversión considerable oye pero para mí Jungle Scout no es una herramienta necesaria o vital para hacer Retail Online no te da datos suficientes como para tu basar todo o lanzar un producto basado en eso simplemente Jungle Scout te da un ranking del producto y una estimación de cuántas unidades mensuales puedes vender este producto así que si tomas alguna recomendación de basar un producto ya sea Private Label por Jungle Scout para mí las personas que recomiendan eso no saben cómo funciona a la plataforma porque no son datos suficientes como para tu comparar esta herramienta de acuerdo a eso entonces si yo tengo capital limitado no necesito Jungle Scout de ninguna forma yo lo tengo pero me ahorra tiempo necesario para ver un listito tal y simplemente lo que tú ves son los rankings no son datos necesarios o vitales o suficientes para tú por ejemplo lanzar un producto o vender un producto allí y tú puedes estimar simplemente lo que tú puedes estimar simplemente en la web ellos también tienen gratis eso ya hay otras herramientas gratis para eso entonces no no es sobre todo para Private Label Jungle Scout no sirve para Private Label sinceramente ¿Cuántos citas acumula antes de enviar a FBA en caso de los bruceos en ustedes? generalmente tratamos de acuerdo a los pedidos que realizamos o en los envíos que tenemos pendientes por allí pero se van cientos cada vez que enviamos entonces a lo mejor no puede ser como una medida allí pero va a depender también de si a lo mejor yo estoy comenzando bueno yo envío los que tienen tengo allí pero como siempre digo trato de acumular los más posibles allí y enviar a Amazon pero nosotros por ejemplo depende también de cuántos envíos están por llegar o cuántos productos están por llegar cuántos tenemos disponibles allí y para mandarlo todo de una vez y acumular la mayor cantidad posible pero cada vez que enviamos se van mínimo más de 100 entonces depende de eso allí pero tratamos de acumular lo más que podamos allí sin también sin retrasar el flujo de tener ese inventario en Amazon ahí también depende si hay un producto que a lo mejor no nos llega y está ahora stock lo mandamos lo más pronto posible ahorita viene Prime Day entonces necesitamos tener la mayor cantidad de inventario disponible allí conocen algún sitio web que pueda encontrar un VA en español el VA va a depender de lo que tú vayas a realizar hay VA también especializado en diferentes en diferentes cosas lo voy a colocar ahí algunos que algunas compañías que he usado también en español a lo mejor nosotros por ejemplo tenemos personas que trabajan en nuestro negocio o por lo mejor asistentes que trabajan en nuestro negocio y hablan en español también porque han trabajan en muchos que han trabajan en otros que han trabajan en otros que han trabajado con nosotros y todo este tipo y se han entrenado y todas estas cuestiones y sabemos se ha pasado por un proceso lo que quiero decir pero también en español a veces es un poco difícil ya que a lo mejor también la plataforma o generalmente nosotros no vendemos en español allí entonces si venden si sabe inglés no sería un problema o sería la mayor condición también depende de la tarea que se vaya a realizar allí entonces yo voy a colocar allí por ejemplo en Fiverr hay Upwork.com también hay otro especializado de Amazon pero no recuerdo allí en memoria siempre es un poco mal pero lo voy a colocar en el grupo de Facebook para que tengan allí qué hacen si los ítems no se venden en FA lo retienen lo comercial localmente y en Ebay o los dejan dependiendo allí también ahí va a variar la experiencia que tengamos con el ítem ahí depende si es sabemos que se va a vender en diciembre o este tipo de cuestión o cierta temporada allí cuánto tiempo tiene allí pero nosotros vamos chequeando la edad de nuestro inventario o sea cuánto tiempo tiene en la almacenamiento porque obviamente cuando pasa de cierto tiempo nos van a cobrar un fee adicional por esto entonces no queremos pagar este fee obviamente y entonces o nosotros por ejemplo tenemos una regla de más de 90 días chequeamos el inventario que está más de 90 días y de acuerdo a las características del inventario corremos a veces una liquidación subastas en Ebay o si el producto se está vendiendo pero no se está vendiendo lo suficiente como para vaciar ese inventario en cierta cantidad de tiempo un ejemplo puede ser bueno un producto que se venda no sé 10 unidades y nosotros enviamos mil productos entonces es mucho stock en Amazon para las unidades mensuales que están vendiendo ese producto entonces en ese en ese instante si a lo mejor retiramos alguna cantidad allí también depende hay veces que Amazon tiene el removal free o sea que puede remover los productos gratis entonces también nos aprovechamos de eso también subastamos los productos en Ebay o también los productos que tenemos en Amazon los tenemos en Ebay o en otras tiendas entonces nos permite también generalmente generar más ventas o a lo mejor una opción de subasta en Ebay liquidar ese producto allí pero vamos chequeando de acuerdo a la edad del producto que tenga allí y podemos realizar una mayor promoción allí a lo mejor liquidar el inventario o bajarle el porcentaje allí y ahí sí a lo mejor el buy box no igualarlo sino ir por debajo allí en orden de vender ese producto y que a lo mejor también lo vendemos a pérdida hay muchos productos que a lo mejor los vendemos a pérdida pero yo prefiero perder ahora obtener algún dinero que eso obtener ese dinero me permita a lo mejor comprar otro producto que sí me permita tener utilidad que está ahí esperando que se venda allí que no ha pasado y acumular todo esto allí y al final no voy a obtener venta allí entonces obtener más pérdida entonces yo prefiero perder ahora aceptar mi pérdida porque muchas veces sinceramente me equivoco en comprarme el producto entonces liquido ese producto aún más a lo mejor en pérdida pero obtengo ese agarro ese dinero y si lo envío a algún producto allí que sí me permita recuperar la pérdida y seguir allí pero es algo normal del negocio allí ok si gracias a todos por estar ahí productos grandes pequeños escogen de su no me importa si el producto es grande o pequeño simplemente que si se puede vender si voy a obtener profit no hay ningún problema hay veces algunas personas dicen bueno no vendas productos que sean de vídeo no vendas productos grandes hay veces que yo busco vender este producto porque los vendedores no están buscando vender ese producto no se quieren complicar allí entonces al realizar ese trabajo extra me permite también tener menos competencia entonces puede ser algo que pueda buscar depende de allí también de todas estas cuestiones creo que vamos terminando ya por este live muchas gracias por estar allí si pueden como siempre darle me gusta al vídeo suscribirse al canal le pueden dar a la campanita para que le avise cuando tengamos algunos vídeos o subamos algunos vídeos o estemos en vivo como siempre digo el canal de facebook o cualquier pregunta aquí allí la web del empresario online y compartir su experiencia allí y dejarnos sus preguntas allí Vladimir ok pues hemos dado ya digamos las respuestas muchas gracias a las personas que están y estuvieron con nosotros como te decía Odalis pues para eso estamos espero que estés en el grupo de facebook también como decís Jacobes démosle si les gustó démosle manito arriba si no les gustó también démosle manito abajo y compártanos porque no les gustó y nos pueden dejar en nuestro grupo de facebook qué temas les gustaría que nosotros tratamos hacemos más 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 y más 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 creo que recreé la página bueno, eso ha sido todo por este live los invito al próximo live al próximo video allí pueden dejar sus preguntas allí si desean que hagamos algún video lo pueden dejar también allí entonces espero verlos en el grupo de Facebook y muchas gracias por estar allí hasta la próxima, mucho éxito